Hola, buenas. He visto en vuestra web el programa Ser Feliz en Pareja. Me gustaría preguntaros si puede ser también para hombres. Claro que sí. Nuestro programa Ser Feliz en Pareja es posible, es para hombres y para mujeres. Todo el contenido está orientado en ambas líneas. Ok, pero ¿y si lo hago yo solo y mi pareja no? ¿Servirá para algo? Por supuesto. No te preocupes porque lo vayas a hacer tú solo. En primer lugar, el mejor cambio hacia tu pareja es ser tú el ejemplo. Y en segundo lugar, piensa que este programa está diseñado para aprender a gestionar el área pareja. Si tú aprendes a gestionarlo, habrá muchas situaciones que cambien en tu vida en pareja. Sí, me gustaría mejorar mi relación, pero es que estoy un poco cerrado ante este tema. ¿Crees que podría conseguir mejorar? No te preocupes porque estés cerrado o con miedo. Es normal. Además, os pasa a muchos hombres, porque por suerte tenemos a muchos hombres en todas las ediciones. Como es un contenido que va muy poco a poco y tú te puedes exponer hasta donde tú quieras, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y además, nosotras no nos tomamos nunca mal si hay alguna cosa que te da miedo o que incluso quieres dejar para un poquito más adelante. Perfecto. Pero ¿y tendré que contar mis cosas personales delante del resto de las personas? En cuanto a exponerte, lo tenemos pensado. Todas las preguntas las podrás hacer a través de un enlace completamente anónimo. Y yo, si tú lo deseas y así lo marcas, responderé sin decir tu nombre en audio. Y en los rooms, recuerda que puedes estar sin cámara y poco a poco puedes ir soltándote y poner la cámara para exprimir la experiencia al 100%. Y a nivel de tiempo, ¿podré compaginarlo con el resto de cosas de mi vida? Y en cuanto a la conciliación, viene lo mejor de este programa. Al ser online, con ejercicios prácticos y vídeos explicativos, lo puedes hacer cuando tú quieras. Incluso hay muchas personas que escuchan los vídeos mientras hacen deporte. Además, los zooms te los mandamos completamente grabados para que los puedas hacer cuando tú tengas un hueco. Y las preguntas en el enlace de dudas las podrás hacer cuando a ti te dé la gana. Tienes encima 6 meses para completar el contenido y aprender. Así que no hay problema. Pues la verdad es que tiene muy buena pinta. Sí, reserva en una plaza. ¡Perfecto! Pues bienvenido a la familia. Empezamos en octubre. Así que coge energía y nos vemos prontito.